¡Suscríbete al canal! Podés estar mirándonos por la fanpage de Facebook de Calas y Caretas, ahí podés compartir en tu perfil y hacer los comentarios que desees. Saludamos a todos y todas los que nos miran a través de las pantallas de Cardinal TV, en los cables operadores de Kuta, de la Cámara Uruguaya de Televisión Parabonados, que hay cables como en 100 localidades del país, o sea, no solo en las capitales departamentales, sino en las localidades del interior más profundo, en los departamentos que no son, por cierto, la capital del Uruguay. Bien, hoy vamos a conversar sobre la situación que se está viviendo en Uruguay en relación con la sequía, con la potencial falta de agua, con las políticas que está en este momento implementando OCE, la posibilidad de la construcción, bueno, ya decidida, de este proyecto llamado Neptuno, en la zona de Arasatí, el río de la Plata, pero también decisiones que está tomando OCE, o que estaría tomando OCE, sobre eventuales cortes programados, u otras medidas para esquivar o compensar lo que podría ser una faltante de agua potable, sobre todo en algunas zonas del país, en las próximas semanas, faltante que podría registrarse incluso pese a las lluvias que se han producido en las últimas horas. Para conversar sobre esto nos va a acompañar Marcos Míguez, de la Secretaría de Ejecutivo de OCE, Secretario de Agua de la Federación de Funcionarios de OCE, la Diputada Lilian Galán, y el Ingeniero Arónomo y Ex-Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, efectivamente, el flaco Ernesto Agassi. Así que vamos a la introducción y nos metemos a charlar con los invitados. Comenzamos entonces con Legítima Defensa, segunda dosis, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Buenas noches, bienvenido Marcos Míguez, gracias por acompañarnos. ¿Ustedes ya estimaron cuánta agua se está perdiendo por la falta de mantenimiento de las cañerías? Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, desde OCE ya hay números que se está perdiendo el 50% del agua elevada. Estamos diciendo que de un 100% de agua que OCE eleva en todo el país, no. El 50% de esa agua no se está contabilizando. De ahí están las pérdidas, la gente que está conectada, que es lo menos. Pero la mayor cantidad de agua perdida es por roturas en las calles. Pero sí, andan en un 50%, que es un dato muy elevado en comparación con el resto del país, del mundo y de la región, que andan un 20, un 30. Bueno, nosotros estamos en un 50% de agua perdida. Y eso es por falta de mantenimiento. ¿No hay cuadrillas para reparar eso? Porque yo escuché, leí, que hay falta de personal, fundamentalmente. Sí, lamentablemente nos duele tener la razón en un contexto de sequía y cómo está el país. No, porque esto lo venimos denunciando ya hace años, de la falta de personal y la falta de inversión. Que lo que lleva a esto, hemos perdido en los últimos años 900 funcionarios. No se reponen esas vacantes, ¿no? Y a eso si le sumamos la poca inversión que hay, ¿no? Los compañeros no están dando abasto. Hoy por hoy tenemos todos los compañeros y las compañeras de las cuadrillas en la calle trabajando. Más los tercerizados, las empresas tercerizadas que están trabajando y no están dando abasto porque estamos por debajo de la cantidad de personal, ¿no? Y la falta de inversión. O sea, los compañeros tampoco pueden hacer magia si no tienen los materiales para hacer las reparaciones y las condiciones normales como para poder trabajar. Viene por ahí esto, la falta de personal, la falta de inversión. Y hoy por hoy en OSE, OSE invierte en cosas que después no es una segunda inversión. Tenemos camiones que están preparados para hacer las roturas más óptimas más rápidamente y no están en la calle porque no hay compañeros que puedan trabajar. Porque la OSE, dentro de los lineamientos de OPP, que dice que cada tres funcionarios dos cargos se eliminan, ¿no? Estamos hablando de que se va un compañero retrista como teníamos hace años, ¿no? Se elimina ese cargo y no hay alguien que pueda manejar una retroexcavadora o un camión. Lo que está haciendo la OSE es a la voluntad de los compañeros y compañeras que trabajen, como quien dice, gratis. Que no se les reconozca esa categoría, que estamos teniendo peones, compañeros peones, que no puedan trabajar en esas condiciones. Si tenemos camiones, en Montevideo tenemos cinco camiones equipados totalmente para hacer esas reparaciones, los tenemos parados. Y en el interior del país está pasando exactamente lo mismo. O sea, están los instrumentos, pero falta un gesto que desde OSE lo tuvimos en el último presupuesto. Llegamos a un acuerdo de un ingreso de personal, ¿no? Que llegamos a unos 300 funcionarios. Habíamos pedido 300 funcionarios ahora de aquí en delante. La OSE reconoce esta faltante de personal, pero cuando llega a OPP dice, no, eliminamos todos esos cargos y no, OSE no necesita ese personal. Así que es... Eso es como... Me acuerdo que el decreto 90-2020, que es de el 11 de marzo del 2020, se habría asumido el presidente de la calle POU, 10 días antes. Y dos días después, el 13, fue cuando se registraron los primeros casos de coronavirus. O sea, fue un decreto antes de que llegara el COVID. Es decir, además de un ajuste que hacía de un 15% en prácticamente toda la dependencia del Estado, creo que ahí se establecía eso de las vacantes. De que cada tres que se liberan, por jubilación, por yo qué sé, por los diferentes motivos por los cuales la gente deja de trabajar en el ente, solo se podía recontratar a uno, ¿no? Eso había afectado a diferentes... Yo sé, estuve hablando... Acá estuvieron la gente de AUT, la gente de SUTEL. O sea, era un problema medio general. Y en el caso de OCE, esto impacta sobre todo en las cuadrillas de trabajadores, imagino yo... Sí, en todas las reparticiones de OCE. Porque lo que hace el organismo es eliminar vacantes o cargos sin estudiar una estructura. Cada lugar de trabajo tiene una estructura. Las usinas, que son las plantas potabilizadoras, eliminan jefes o eliminan operadores de planta y eliminan ese cargo. Y luego los peones que deberían ascender, ¿no? No pueden ascender porque no hay un cargo. Porque la OCE, por los lineamientos de OPP, elimina esos cargos. Y esa es la situación caótica que está llevando. Que esto lo venimos denunciando desde hace años y se ve reflejado hoy. Por lo general, se está viendo en la rotura de la calle en Montevideo. Hemos tenido más de 2.000 en todo el Uruguay, más de 2.000 denuncias por pérdidas. Y todas de gran magnitud. Y viene de la mano esto. Tenemos compañeros que no han sacado licencia, que no pueden sacar licencia, que están trabajando 16 horas, que no se pueden enfermar. Muchas veces tenemos compañeros o compañeras que tienen que trabajar enfermos porque no hay quien potabilice agua. Ya lo venimos denunciando hace tiempo. Bueno, estalló esto por la sequía. Está bueno que se pueda hablar. Esperemos que esto de la lluvia no tape toda la problemática que tiene OCE con el agua. Y que se empiecen a tomar políticas para que esto no pase. Porque si esto pasa, llueve ahora y todos nos olvidamos de la situación de OCE, lo han dicho las autoridades. Podemos perder agua porque tenemos mucha. En un futuro, cuando empieza a llover y recuperemos todas las cuencas, tenemos que empezar a invertir en agua para empezar a cuidar esa agua. Siempre nos acordamos de recuperar el agua o de hablar del agua cuando no la tenemos. Y en invierno, cuando sobra el agua, que no sobra, ahí es donde hay que atacar el problema. Así que esperemos que toda esta problemática que se está dando alerte a las autoridades y al gobierno directamente para que haya ingresos de personal y en inversiones para reparaciones, instituciones de red y mejora de las condiciones de trabajo de los compañeros en todo el país. Bienvenida, Lilian Galán. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Lilian, el Frente Amplio intentó en el Parlamento que este tema ingresara y la bancada oficialista rechazó hace bien pocos días, ¿no? En el medio de... Sí, fue en los primeros días de febrero. Sí, fue en los primeros días de actuación de esta legislatura de este año. ¿Cómo se explica eso? Que hay una lectura, perdón, hay una lectura de parte del oficialismo de que el Frente Amplio quiere hacer oportunismo con esto. ¿Cómo es que se explica esta lectura? Sí, fue en realidad el periodo parlamentario recién va a empezar en el marzo. Nosotros ahora estamos en receso y se levantan algunas sesiones por temas puntuales. En realidad el Frente Amplio lo que estaba planteando era que frente a un tema tan grave como el que se está viviendo en Uruguay, que afecta a la producción uruguaya, que va a tener grandes pérdidas para la producción uruguaya y las cosas que estamos viendo, erróneas o erráticas que está haciendo la empresa OCE en la distribución de agua, en lo que es las medidas de corte. Ya departamentos que no tienen agua, ¿verdad? Hay gente, la gente de Míguez se le está llevando agua directamente en camiones de OCE porque no tiene y algunos son productoras rurales que lo están denunciando. La ciudad de Minas está en grave riesgo de no tener abastecimiento de agua. Entonces, frente a todas estas calamidades, digamos, de climáticas y que hace... porque algunas cosas son fortuitas, ¿verdad?, que es el clima, pero otras cosas son falta de previsión o haber abandonado algunas políticas públicas. Entonces, el Frente Amplio lo que decía, bueno, el Parlamento tiene que estar hablando de este tema. ¿Cómo el Parlamento no va a estar hablando justamente de este tema que afecta directamente a la población y a lo que es la política pública del Estado? Y bueno, no tuvimos los votos, evidentemente estuvieron solo los votos del Frente Amplio. Aquellos que están tan preocupados por el interior del país o por la gente no levantaron la mano para que pudiéramos discutir esta política, hablar con el Poder Ejecutivo, actuar como es la función del Parlamento en definitiva, ¿verdad? Pero, ¿qué podría hacer, por ejemplo, el Parlamento? ¿Qué podría proponer, tal vez, alguna normativa, algo excepcional para las circunstancias? Nosotros propusimos algunas minutas de comunicación al Poder Ejecutivo que es planteos de qué cosas tendría que estar haciendo el Poder Ejecutivo ahora. El Parlamento le plantea al Poder Ejecutivo. ¿Y de qué cosas se trata? Y, por ejemplo, medidas con respecto al tema de la sequía, porque hubo abandono de políticas públicas con respecto a este tema. Por ejemplo, con el tema del abastecimiento de agua potable a la población. O sea, el Parlamento puede tomar medidas y, más que nada, una medida de preocupación frente a lo que es las políticas públicas llevadas adelante hoy o las no llevadas, ¿verdad? Porque eso también, cuando no se toman medidas, es también una manera de hacer política. A mí me impresionó bastante mal, por cierto, es una opinión personal, pero me impresionó en la doble acepción. Me impresionó mal y me impresionó de que me asombró. Que, por ejemplo, el senador Sebastián Dasilva, en Twitter, decía, como dirigiéndose a un público afectado por la sequía, sobre todo productores, más o menos así, muchachos, hablé con el director del EPS, y ya quedamos de acuerdo en que le vamos a hacer una exoneración y van a empezar a pagar en marzo. Al otro día, muchachos, estoy hablando con la directora de no sé qué y le vamos a aprobar como una cosa así como de... De director de estancia en lugar de... Y de gestor de lobby. Claro. Porque hay países donde está regulado ese mecanismo de actuación, ¿no? Un lobista que va, habla y consigue leyes, normas. Pero acá no. Claro, claro. Es un poco impactante. Entonces, claro, en ese contexto, cuando se da esa discusión en el Parlamento, bueno, entonces me empezó a parecer razonable dentro de ese contexto que dijeran que no votar en el Parlamento, porque si lo vamos solucionando así, tipo, muchachos, muchachos, le estoy haciendo la... Claro, lo que pasa es que es eso, ¿verdad? Está feo igual, ¿no? El abandono de las políticas públicas y mensajes particulares, ¿verdad? Pero no es un legislador que puede decir, yo hablé... No, es el Parlamento Nacional que tiene que evaluar, que tiene que proponer, ¿no? Y legislar es eso, hacer propuestas o controlar, llamado a sala ministros o a directores de empresas. Bueno, estas cosas no se están haciendo, ¿verdad? El Parlamento ve pasar los problemas del agua, el Parlamento ve cómo salen los directores de OSE o el gerente general de OSE, que es el que más está saliendo, Castañino, a decir las medidas erráticas, pensamos nosotros, que está tomando OSE en estos momentos. Y el Parlamento no tiene nada que decir de esto. El Parlamento que es quien ha votado las cartas orgánicas de las empresas, el Parlamento que legisla, ¿no?, que hace esas proposiciones al Poder Ejecutivo a través de minutas y, sin embargo, los legisladores dicen, no, no, sigamos de vacaciones, sigue la comisión permanente, ¿para qué vamos a levantar si no podemos hacer nada? ¿Cómo que no podemos hacer nada frente a esta situación? Capaz que no podíamos hacer nada, si pensamos el Uruguay de otros tiempos, cuando OSE, que siempre fue la hermana pobre de las empresas públicas, bueno, porque estamos en un país, o estábamos en un país lleno de ríos, de agua dulce y, por lo tanto, no había escasez y no había cambio climático, pero el Uruguay de hoy cambió, no es lo mismo, ¿verdad? Hoy el agua no es un recurso infinito, Marco recién dijo, ¿verdad?, es un recurso finito justamente, hay propuestas de abastecimiento de agua potable porque está faltando, que ya la hemos discutido otras veces acá en este programa, entonces me parece que el Parlamento tiene mucho que decir y los parlamentarios tienen que actuar en colectivo porque forman parte de ese Parlamento y no como gestores de estancia, ¿verdad?, que es lo que hacen muchas veces algunos parlamentarios, ¿no? Entonces me parece que, bueno, fue un mal signo de los partidos políticos en el Uruguay y del gobierno, porque en definitiva el Parlamento es parte de este gobierno, no querer levantar el receso parlamentario por un tema fundamental que está afectando la producción del Uruguay hoy y en el futuro, ¿no? Porque todo lo que no se coseche hoy, toda la destrucción de plantas, ganado y demás, lo vamos a estar pagando todos los uruguayos dentro de unos meses. Es un gusto poder recibir en el programa a Ernesto Abás, flaco, bienvenido. Es un gusto, su mano a la rueda. Bueno, quiero decirte que durante años, desde que yo era muy chiquilín, entre otros el flaco Abás y nos convenció de que era un país donde un día iban a venir por el agua. Iban a venir por el agua, como estamos arriba del acuífero guaraní, somos un pedacito de tierra, pero abajo tenemos una cantidad de agua extraordinaria y un día, como ese es un recurso mundialmente, vamos a tener... Ese va a ser nuestro interés estratégico. Nunca me imaginé yo que crecí pensando que el agua sobraba, que podíamos tener un problema con el agua potable en el Uruguay. Flaco, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué esto? Me parece que para empezar vale la pena hacerse una pregunta. ¿De quién es el agua? Está bueno preguntarte eso. Asumamos por lo menos que después de aquel referéndum quedó como patrimonio de los uruguayos, ¿no? Está bien. Lo que pasa es que nosotros estamos en una situación general de desgobierno, en todas las áreas. Yo me pregunto qué estaría haciendo el directorio de OCE si estas empresas privadas no hubieran tenido la iniciativa de presentar un proyecto llamado Neptuno. Si no se hubiera presentado ese proyecto, ¿qué estaría diciendo el directorio de OCE hoy? Porque quien tiene que dirigir la política de abastecimiento de agua al país es un servicio público que tiene sus regulaciones, tiene sus cometidos en la Constitución. Por lo pronto el gobierno anterior, el gobierno de Tabaré Vázquez, y Tabaré Vázquez particularmente se reunió con la calle Pau para decirle eso, le dijo, este es un tema y nosotros dejamos una obra ahí ya financiada. Esa es la diferencia entre tener un gobierno o tener un desgobierno. El Frente empezó a trabajar por el abastecimiento de agua cuando no había seca y se vieron varias alternativas, las conocemos todos. Si se traía de la Satis, si se traía de Laguna del Sauce, qué se hacía con Laguna del Cisne, qué se hacía con la represa de Cazupada, la experiencia de Paso Severino, todas esas cosas estaban arriba de la mesa y se analizaron todas. Y sin seca, pensando en qué ridículo que la mitad de la población se abastezca de un solo río, que además está muy presionado, es el río de Andalucía. No hay otro ejemplo en el mundo donde tanta gente depende de un solo río, que además está en la zona más densamente poblada y recibe agresiones de todo tipo. Así que el Frente empezó a buscar con cabeza de gobierno. Bueno, este gobierno no hizo nada, recibió una propuesta de alguien que además me parece que no puede recibirla, porque en realidad el agua es estratégica y es un bien público y tiene que ser estatal. ¿Te referís a la propuesta que hizo este consorcio de empresas privadas para hacer Neptuno? La ley 17.555, que es la que habilita la presentación de iniciativas para el desarrollo económico, excluye a las actividades esenciales del Estado, como es el suministro de agua que está establecido así en la Constitución. Este es un tema, si querés, jurídico. Pero lo que yo digo es que, ¿dónde viste, en qué lugar del mundo viste que se laven autos con agua potable? ¿Nosotros potabilizamos agua para lavar autos? ¿Dónde viste en un país del mundo donde la mitad del agua se pierda? Yo sé que, y ese es un problema no solo de los funcionarios, es de los funcionarios, como decía Marco, ¿está bien? Pero es de la cabeza del que dirige. Y además, el que dirige lo que dijo es que, como había poca agua, sería bueno que la gente consuma menos. Entonces, eso es como una opinión de un consultor, pero no es de un director, de un ente. El director del ente tiene que tomar medidas para administrar el bien que está bajo su responsabilidad. No puede ser una persona que está sentada ahí, que dice que es director, y en realidad no hay gobierno. Bueno, muchas veces los que defienden más el abastecimiento de agua potable en la sociedad son los trabajadores y no las autoridades, porque no piensan por arriba del muro. Están pensando en el arreglito que viene por acá y en lo que está haciendo el gobierno en todas las áreas. Es lo que está pasando con la sequía en el sector agropecuario. Está pasando exactamente lo mismo. Desgobierno. Pará, pero en el sector agropecuario, donde por otra parte está bien, hay un montón de productores que son productores de chicos a medianos que tienen limitaciones económicas. Pero hay otros productores que no tienen limitaciones económicas y que además han vivido una explosión de altos precios y han ganado mucho dinero, han sacado mucha plata al exterior, incluso durante la pandemia fueron como súper ganadores. ¿No les corresponde también una responsabilidad hacer algo? Porque ya hubo ley de riego, o sea, algún tipo de inversión para que después no estar siempre... Esa es la palabra que capaz que la gente del interior la ve como media peyorativa, pero da la sensación de que siempre está llorando. Cuando llueve, cuando hay sequía, y algunos son poderes económicos muy grandes. Los poderosos económicamente del agro no están llorando porque hicieron las inversiones. ¿Ah, sí? Sí, hay gran consumo de agua, hay riego por pivotes, hay riego por inundaciones. Los grandes productores se solucionan su problema. Lo que hay que solucionar es el problema de todos, no solamente de aquellos que se lo pueden solucionar ellos. La mayoría de los productores del país son productores medianos, la mayoría. ¿Sabes cuántos son los productores que tienen más de 5.000 hectáreas? No. Son un pedacito de la talud de la colombia, 1.200, en un universo de 45.000 productores. Son muy poquitos los muy grandes. La mayoría de los productores trabajan ellos mismos, su establecimiento, algunos que son un poco más grandes tienen algunos empleados, otros trabajan con su familia y con los gurises. En realidad, hay que tener una política pública para eso tan esencial que es el agua, para la ciudad y para el trabajo, y para el disfrute, y para la generación de energía eléctrica. Hace falta una política global. Y acá lo que pasó es que se sabía seis meses antes de que se instale la sequía, de que iba a venir una sequía, todos los informativos decían que íbamos a tener un verano seco. Todos sabíamos que se venía una restricción. Toda la información meteorológica decía que para eso íbamos. Y el gobierno no hizo nada. Decretó la emergencia a fin de año, con el agua al cuello. Ahora, ¿para qué decreta la emergencia el gobierno? Bueno, la emergencia no es una declaración pública de alarma. La emergencia es una herramienta que permite, al decretar la emergencia, usar el Fondo de Emergencia Agropecuaria, que es un fondo que está establecido para estas situaciones. Bueno, de eso no se hizo. La emergencia se demoró. ¿Y después qué se hizo para, en realidad, socorrer a los productores que lo necesitan? El productor tenía que hacer una solicitud online al ministerio de ser beneficiario de la ayuda del Fondo de Emergencia. El ministerio lo analizaba, sus antecedentes, si tenía deudas de antes. Le contestaba online. Entonces, el productor con eso tenía que ir al Banco República, tenía que hacer una solicitud online de un préstamo. Y el banco después veía si él era pasible de ayuda. Entonces, le contestaba. Decía una cosa, ¿qué paisano va a hacer estos trámites? No se puede estar tan lejos de la gente. No se puede desconocer cómo son los paisanos y estar en una oficina. Y hablando por la televisión, prometiendo lo que van a hacer algún día. Me parece que hay un desgobierno. Lo peor de estas sequías, por lo menos para el sector agropecuario, que fue distinta de lo que pasa en las ciudades, es que para los que tienen ganado, el ganado come pasto. Y el pasto viene con el agua. La vaca lechera, por cada litro de leche, se tiene que tomar tres litros de agua. Entonces, es muy común que una vaca tome 60, 70 litros de agua por día. Para ellos, el agua es el trabajo. Entonces, eso es esencial. Hay que tener una política para eso. Hay que estar... Y hay dos tipos de medidas que hay que tomar. Cuando va a venir la seca, son medidas preparatorias. Tenemos cantidad de institutos. El Instituto de Investigación, el Instituto de Plan Agropecuario, el Instituto Nacional de Carne, el Instituto Nacional de la Leche, que tienen que trabajar junto con los productos para ir regulando la utilización del pasto, la carga animal, el manejo del agua que se tenga, porque se viene una sequía. No se hizo nada. Hay un Consejo Agropecuario Nacional, no se reunió. Hay Consejos Agropecuarios Departamentales, no se reunieron. Hay reuniones de los responsables del Ministerio con las gremiales de productores, no se reunieron. Ahora las mesas de desarrollo que están establecidas por ley están haciendo sus puntos de vista sobre lo que pasó hasta ahora. Y lo que están diciendo es que en realidad se debería estar haciendo ahora lo que se hizo durante el gobierno del Frente Amplio. Que este gobierno no lo hace, porque el desiderato del gobierno es ahorrar. Ellos decían que esto eran gastos excesivos. Cuando se presentó un proyecto que ya estaba terminado para el abastecimiento de agua a la producción agropecuaria, a los productores familiares, que llevó dos años de trabajo, que trabajaron 300 técnicos en eso, que incluía 2.000, se presentaron 2.900 proyectos y se aprobaron 2.700. Ese era un proyecto financiado por el Banco Mundial, era una cosa importante para el país. Estaba la financiación. No se pudo ejecutar porque vino el fin del gobierno y tenía que ejecutar el gobierno nuevo. Y lo que el gobierno dijo es que no lo iba a utilizar, no lo iba a aplicar, porque tenía problemas de diseño. Nunca le dijeron a nadie cuáles eran los problemas. Si se hubieran aprobado aquellos 2.500 proyectos, ahora mucha gente no estaría pasando lo que está pasando. Pero el gobierno decidió ahorrar menos funcionarios en OCE, menos funcionarios en Agricultura, menos actitud protagónica del Estado. Yo creo que son bien honestos los gobernantes. Ellos no tienen confianza en que el Estado juegue un rol en el desarrollo del país. Ellos piensan que el desarrollo del país va a ser como el proyecto de OCE, van a ser empresas que vengan con la idea, con el know-how y entonces ellos nos van a... En realidad no sé para qué pisamos el gobierno, si en realidad hay que achicarlo para que los privados tomen las decisiones. Yo creo que tiene un problema político de fondo y es una concepción que hay atrás de cómo se enfrenta. Capaz que la sequía está permitiendo que afloren una cantidad de problemas que siempre tenemos. Ahora vamos a ir a un corte, pero esto que vos acabas de decir, quizá lo hemos discutido acá en este programa a propósito de otros puntos. Por ejemplo, me dijeron acá un grupo de médicos especialistas cuando estábamos con la emergencia sanitaria. Bueno, la pandemia permite que aflore la importancia del Estado y en el mundo, ¿no? No solo... Dicía, ¿ves? ¿Ves? Cuando todo estaba sin tranqui, bueno, parecía que... Pero el día que aparece un problema de este nivel es cuando te das cuenta que los privados no son capaces de responder a esta situación. Cuando se baja el agua empiezan a aparecer las piedras que estaban en el fondo. Claro. A veces los problemas alumbran las situaciones y nos permiten reflexionar. Pero son problemas muy extremos los que están apareciendo, ¿no? Vamos a ir a un corte y ahora enseguida volvemos con más legítima defensa segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de limites. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateá a la campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo decimos no a esta reforma. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Sigan poniendo likes. Sigan poniendo el like en me gusta. Tienen que haber así como tanta gente como hay conectada, bueno, tantos me gustos. Así. Eso es la ambición, el anhelo. Y pueden hacer por cierto los comentarios que quieran y las donaciones que quieran a través del superchat o el supersticker. Marco Miguel. El directorio de OCE o algo sugerente han dicho que sobre todo en algunas zonas del país, ahora la diputada Lilian Galán ya estaba señalando algunas, por ejemplo, de Jominas, las situaciones en Migue, pero ellos hablaron incluso de la Costa de Oro, Atlántida, zonas muy pobladas de la Costa de Oro que en próximos días podrían enfrentar un problema de restricción de agua tan importante como falta de agua directamente. Está bien que hubo lluvias en estas últimas horas, pero ustedes que estiman los trabajadores de OCE, no sé si los trabajadores de OCE hacen estimación a eso, pero como yo conozco bien los sindicatos, los sindicatos suelen tener tanta información como los directorios, no sé, capaz que saben. Sí. Primero que nada, preocupados en este entorno de sequía, el directorio de OCE y el gobierno llamó al sindicato para trabajar en conjunto, que somos los que estamos en la calle, somos los que realmente sabemos para buscar una solución en conjunto, porque hoy por hoy el abastecimiento de agua potable y saneamiento está garantido gracias a los funcionarios. Por esto que les decía de la falta de personal, tenemos videos de cómo está el interior del país, pero sí, las reservas de aguas son así, si bien las han exagerado y han generado un caos, el problema es otro, el de fondo, que decía las faltas de inversiones, las pérdidas, pero las reservas, sí, la sequía, nadie la puede desmentir, pero las políticas que está tomando el directorio de OCE, para nuestro entender del sindicato y en estos días hemos sacado un comunicado, son erradas, no podemos culpar a un vecino por, si bien totalmente de acuerdo que tenemos que mandar un mensaje de empezar a cuidar el agua, no podemos hacer culpables a un vecino de porque ría una vereda o lava un auto de la situación de faltante de agua que estamos, por ese lado preocupante cómo se está manejando todo el tiempo. Pero cuántas semanas, porque yo escucho y la gente también, por el otro día, esta misma semana pasada creo que fue el presidente de OCE o el gerente de OCE dijo no hay riesgo de que nos quedemos sin agua, en todo caso tendremos agua no potable, agua corriente, agua corriente no potable, y así, pero bueno, yo que asombrado. los compañeros de agua corriente nos comunicaban que hay reservas, que tenemos reservas todavía de agua, que si bien están en esos días de los funcionarios capaz que es muy difícil calcular los días, pero andan para Montevideo los 30 días y 15 para lo que sería la costa, ¿no? Pero la situación, la problemática, si bien... para que 15 días de reserva, en esos días ¿qué tiene que pasar? Tiene que llover varios días, ¿cuántos días? O sea... Ahí no hay capaz que nos falla un poco más. O sea, la gente va a estar enfrentando en dos semanas sobre todo en Costa de Oro faltante de agua, faltante como para decir cortes programados de horas, cosas así. Ya está habiendo cortes en la Costa de Oro y lugares que no tienen agua, nada. Ahora, eso depende de las cañerías, de la distribución, ustedes lo conocen mejor que yo. Pero ya está habiendo cortes. Hay lugares que no tienen agua a la Costa por falta de previsión. Ahora, enseguida que llueve, el suelo se empapa de agua. Sí. El asunto es cuando empieza a correr el agua. Lo que se reciben los caudales es después que el suelo llega a la capacidad de campo. Tienen que llover 100 milímetros. Si no, no se nota que llega agua. ¿Y estas lluvias de las últimas horas, me refiero a jueves, viernes, ¿cuántos milímetros de agua? 10 milímetros. No, faltan 10 lluvias, ¿cuántos? Para 10 milímetros Montevideo, pero mirá que hay, por ejemplo, en Colonia ha llovido mucho. Ha llovido, son lluvias de verano que se llaman así porque son mucho en un lugar y poco en el otro. Históricamente la lluvia de verano es eso. Ha empezado a caer algo de agua en distintos lugares, en otros no. Hay lugares donde no llovió nada. En Canelones hay zonas, hay huecos, así que no cayó una gota de agua y hay otros lugares que llovió. Ahora está lloviendo poquito, va a seguir lloviendo poquito en los próximos días. Lo que dice la información meteorológica, lo que ha dicho el INUMET, escuché atentamente las cosas que dijeron los técnicos que estudian el clima, no solo el tiempo, ellos dijeron que en abril nosotros ya vamos a tener el sistema del niño y la niña emparejado y que no va a haber problemas de ahí para adelante y que en marzo van a empezar la lluvia. Entonces, me parece que tenemos un futuro que relativamente es tranquilizador, pero igual hay que seguir pensando los problemas mirando con las luces largas y no solamente el problema que tenemos hoy. Hay que terminar con esto de que todo el agua de la zona metropolitana sale solo de Santa Lucía y hay que terminar con ese error, con ese asunto que los privados lo hicieron porque les conviene, porque van a ganar plata, porque a los uruguayos no nos dan ninguna seguridad de desalinizar el río La Plata que eso no tiene ningún fundamento, tiene varios riesgos, capaz que después vamos a hablar un poco de eso. Ese no es la buena opción. Bueno, a mí me dijeron gente que sabe de estas cosas de limnología, aguas dulces y cosas así de facultad de ciencia que por ejemplo en este momento vos por litro de agua del río La Plata tenías que diluirlo más o menos en 40 de Santa Lucía para lograr potable porque estaba muy salada, muy salada, tiene una salinidad como, no sé, varias veces por encima de lo que, y esto sucede muchas veces. Eso se puede expresar de otra manera. Sí. Para tener un litro de agua con lo que vos sacás del Santa Lucía, en realidad, del río La Plata, hay que sacar muchos más litros para tener ese mismo litro de agua, porque hay que evaporarla y para sacarle la sal. O sea, es bastante más antieconómico porque tenés que trabajar mucho más agua para tener, en realidad, agua destilada o agua potable la podés obtener con cualquier agua. El problema es cuánto te cuesta. Claro, por supuesto. Cuánto te cuesta económicamente, cuánto te cuesta energéticamente, en realidad, me parece que desalinizar en las condiciones del Uruguay. Hay países que desalinizan porque no tienen otra alternativa, pero nosotros estamos llenos de ríos. Si salís de Santa Lucía para el norte, incluso hay algunos de esos ríos que quedan relativamente cerca de Santa Lucía. Eso es otra discusión. El Uruguay tiene muy buenos ríos en el este y empieza a tener buenos ríos del río Negro para arriba, lo que pasa que en esta zona del país lo que tenemos es Santa Lucía. Eso es un tema técnico, hay que estudiarlo bien, hay que tomar decisiones, pero hay que tomar esas decisiones, como decía Marco, cuando no hay sequía, cuando vos no estás angustiado, cuando podés razonar bien, cuando tenés tiempo. Y lo que están tomando ahora es una mala solución o no se están haciendo cargo del asunto. Hablemos un poco de este proyecto que ya tiene su aprobación, el proyecto Neptuno, aunque su aprobación, pero una versión más barata de la que originalmente incluso estaba presentada. Y peor. Sí, con un, por ejemplo, esto que se llama Polder, que es el lugar donde acumularían agua para los días, para esos días donde el río de la Plata tiene una salinidad muy alta, es más pequeño el que está ahora previsto que el original, duran para menos días. Creo que la diferencia está en que eso es como para 15 días y el río de la Plata tiene como 70 días de salinidad muy alta. Y otros problemas en el diseño. Pero ustedes sí, pero ya estuvo acá ya un dirigente de OCE o varias oportunidades, hubo dirigentes de OCE acá y de los funcionarios y ustedes estaban en contra, consideraban que este proyecto privatizaba incluso, iba incluso en contra de la reforma constitucional aquella del agua. Por esto que decíamos de que el agua tiene que ser abastecida en todo su proceso por el Estado. Hoy le estamos dando por la forma de financiamiento que tiene este proyecto, le estamos dando el mantenimiento a los privados. Y además que todo esto, todo el proyecto lo presenta un consorcio de privados. Ahí ya parte inconstitucionalidad. Y también la inconstitucionalidad que nosotros planteábamos, no solo de OCE, las organizaciones que venimos trabajando con el rechazo al proyecto Neptuno, veníamos pidiendo, como lo dice la Constitución y la ley, de que se llame a las comisiones de Cuenca o a los consejos regionales que son los ámbitos de discusión para este tipo de proyectos. Estamos hablando que esto se, el sindicato tomó en abril, abril, marzo del 2021, el primer estudio es factibilidad, que ahí es donde aparece el proyecto, si bien ya sabía que había un proyecto, ahí tomamos el proyecto en mano. Desde ahí empezamos a pedir los consejos, no se hicieron, se hicieron, recién el gobierno lo citó en diciembre del año pasado y ahí fue cuando descubrimos el primer engaño que nos venía haciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque ahí en un ámbito de discusión que lo marca la Constitución, el gerente general de OCE dice la confidencialidad de este proyecto se levantó en febrero del 2021. O sea, que todos podríamos haber tenido acceso a la información de lo que trata el proyecto Neptuno en febrero. Cada vez que se le pedía esa información a Peña, al ex ministro del Ambiente, decía que no podíamos, no podíamos dar información porque era confidencial. Ahí dio. Y además, después, como decías vos, este proyecto se abarató pero hasta hoy hay rumores que se llamaría licitación la semana que viene o la otra. El caso del pólder no se sabe qué dimensiones va a tener. La calidad de la cañería que llevaría el agua hacia Montevideo no se sabe qué es. Las compañeras de la Facultad de Ciencia consultaban sobre las toxinas de las xenobacterias que aparecen en Arasatí y si bien dicen que se las pueden sacar no explicaron cómo va a ser el método. Estamos los funcionarios de 12 que tampoco sabíamos cómo se va a tratar. Además de abaratar los costos que es para maquillar, estamos hablando de 200 millones de dólares que queda toda la obra hoy, el proyecto empezó con un caudal superior al que está hoy. Estamos hablando que el proyecto cuando se presenta era un 30% de abastecimiento de lo que hoy abastece aguas corrientes. Hoy está en un 20, 23, por ahí 20, 23%. Estamos hablando que también es una solución a medias. Que tampoco, hablando del contexto este de las pérdidas que tenemos, vamos a inyectar un 23, un 20% más de agua a lo que el sector, el sistema metropolitano para que se siga yendo. Ahí estamos, del sindicato, somos conscientes porque este proyecto arranca de un estudio que hay que en 2045 aguas corrientes no daría abasto. Lo reconocemos pero estamos diciendo, estamos a tiempo de 2045 para sentarnos a hablar todos los implicados, las organizaciones civiles para hablar cuál es el mejor proyecto. Este proyecto hoy por hoy por todos los lados no soluciona el 100% de abastecimiento. si el gobierno no le quiere hacer caso al sindicato está desconociendo lo que es la facultad de ciencias. La facultad de ciencias ha sacado un comunicado diciendo todo el tema del cambio climático, la cianobacteria, la salinidad y han tenido el... le han dicho en las comisiones de Cuenca que la facultad de ciencias no tiene nada que decir con los estudios que presentan los privados. O sea, a ese nivel venimos de salir de una pandemia que la ciencia fue fundamental para salir. Los científicos fueron responsables de salir. Hoy por hoy en este proyecto no se le está dando lugar a los científicos, a los que estudian sobre eso. Y bueno, así que este proyecto más allá de lo económico que para nosotros es aberrante de que se esté pagando 10 millones de dólares más anuales durante 28 años que si este proyecto lo hiciera la OCE. La forma de financiamiento que tiene hoy es pagarle un canon fijo al consorcio privado de 30 millones de dólares anuales. Si esto lo hace el gobierno que también está mal porque no es la solución por todo esto que le explicaba la problemática es otra. Nos saldría 10 millones de dólares anuales mucho más barato y se le preguntó por qué y tampoco dieron respuesta. Es claramente como se lo hemos dicho es un negocio para los privados que quieren hacer con el lucro y esto sin lugar a duda lo va a pagar la gente hoy estamos hablando del proyecto Neptuno que es para la área metropolitana pero el vecino y la vecina que está en Artiga también va a pagar el proyecto Neptuno porque cuando las tarifas aumenten salen para todo el país no es que va a salir para este o aquel que vive en Montevideo. Eso también es alertar y de seguir así este proyecto adelante como la forma de financiamiento que tiene este proyecto muy probablemente que comprometa las inversiones en el interior del país tenemos imágenes de cómo están trabajando los compañeros y las compañeras en el interior del país que ahí realmente es la urgencia por esto que decía de que falta personal pero las condiciones que están trabajando los compañeros y las compañeras en el interior del país realmente es caótico se lo hemos presentado al directorio se lo hemos presentado al gobierno y risoriamente nos dicen si tienen razón hay poca inversión pero por otro lado quieren hacer un negocio para pocos cuando tenemos la otra mitad del país hoy por hoy si esos compañeros o compañeras dejan de hacer las tareas que no se les paga no sabemos quién va a potabilizar agua es mucho más grande el problema del agua que el que están dirigiendo hoy las autoridades Lilian en la bancada parlamentaria del frente han analizado la parte legal o de constitucionalidad yo insisto con esto porque me acuerdo del referéndum el plebiscito que se incluyó en la constitución incluso que además venía a propósito de lo que sucedía en Maldonado en aquella gestión privada que había consorcio que fue un desastre y costó mucho económicamente entonces no entiendo cómo es constitucional esto no soy un abogado no por el estilo pero esto ya apartándome incluso de lo que dice Agassi sobre en qué condiciones pueden privados hacer propuestas de inversión eso me parece todavía más claro que había una ley una cosa que se votó por la gente que decía el agua no se puede privatizar en ningún lado ni en la potabilización ni en la comercialización ni nada ¿cómo lo han analizado esto en la bancada? ¿qué camino piensa seguir la izquierda? el año pasado nosotros hicimos un llamado a sala al ministro y a las autoridades de OSE y se planteó todos estos problemas que está conversando Marcos en este momento y bueno también el tema de la constitucionalidad de este proyecto primero que nada nosotros decimos que el ministro el ex ministro Peña y las autoridades actuales de OSE mintieron al parlamento porque allí se nos dijo que era algo que se estaba pensando que iba a demorar mucho que bueno que el proyecto Neptuno era una idea pero que todavía no estaba y ya íbamos por el quinto tomo de factibilidad ¿no? y ahí mismo nos decían que no que eso podía llegar a ser pero un proyecto pero en realidad al mes de haber estado en el parlamento dice que ya sale la licitación y los pliegos en la prensa nos enteramos o sea que tan bueno no es este proyecto que tienen que mentirle al parlamento en la prensa además dijeron cuando la prensa informó muy como informa ¿no? que era la mayor inversión en agua en los últimos no sé 50 años es una cosa todo es récord en este país ¿no? no pasa nada pero hay récord por todos lados sí, claro la mayor inversión en saneamiento que va a tener la OCE y sabemos que eso también le hemos preguntado en otras oportunidades y tampoco están así a tal punto que al principio eran mil millones de dólares ahora van a ser 200 y no saben todavía en cuántas regiones y las regiones cómo se eligen además será a ver qué cantidad de votos ¿no? a ver quién es el intendente no sabemos todavía la selección de esas regiones ¿no? obviamente que hay zonas como decía Marcos que son las zonas más pobladas del Uruguay hoy día Canelones la Costa de Oro se concentra más población en verano que en otra época pero igual es una zona de gran desarrollo y de gran crecimiento entonces bueno tan bueno no es decía porque el ministro no habló del proyecto como algo concreto sino capaz que como una idea y bueno y estábamos fantaseando pero además algo importante es que toda la academia ha dicho ¿no? la academia científica que este proyecto no es bueno porque no es solamente la facultad de ciencia sino también el cure que saca en conjunto una carta justamente coincide con este llamado a sala del ministro que dicen que es un disparate tomar agua del río de la plata en ese lugar además y estos días han salido fotos yo lo vi un video en un informativo mostrando la zona de Arasatí y está verde el agua verde flúor ¿no? lleno de cianobacterias o sea realmente no sé no precisa la gente que está mirando el informativo dicen bueno nos están tomando el pelo cómo se va a hacer eso y algo importante es que la parte de la academia de la parte de derecho nos dice bueno sí es violatoria de el referéndum que modificó la constitución en el 2004 el sindicato lo ha dicho la academia lo hemos dicho desde la bancada del frente amplio y bueno y se dan otras interpretaciones que dice que no pero además de eso está violando también la ley que dice Agassi de el 2002 porque la ley dice las empresas podrán presentar un proyecto innovador y esto no es innovador porque ya estas mismas empresas que hoy día se consorcian para presentar este proyecto innovador por esa ley ya eran las empresas que en la década del 90 le dijeron a Castañino que también había sido director directivo de OCE no sé si en ese momento era gerente general pero estaba en la dirección de OCE estas mismas empresas le dijeron a él en ese momento que no era viable tomar agua de la zona de Arasatí o sea esas empresas en el 90 hicieron un estudio y dicen tomar agua de la zona de Arasatí no es posible ¿no? este y hoy día se presentan y dicen vamos a venderle a OCE este proyecto y van a fundir la OCE porque es 40 millones anuales de dólares ¿no? anuales que le va a tener que pagar de canon OCE a estas empresas ¿no? por la planta ¿cómo la va a financiar? bueno estas empresas hacen la estructura y eso el ministro dijo no se preocupen porque este la la construcción todo nosotros no gastamos nada porque lo hacen las empresas sí claro pero después hay que pagarle a las empresas por esa construcción se le paga por medio del canon ese canon se va a estar pagando aún en momentos en que no se pueda usar hoy día ya son 60 o más de días que esa zona está totalmente verde como la vimos este ahora ¿no? cianobacterias bueno salinidad por lo tanto no se va a poder utilizar pero igual se le va a pagar el canon a OCE y además no se puede utilizar justamente coincide con la época que más necesidad de agua tenemos ¿no? entonces la OCE no va a tener presupuesto para hacer otras cosas ¿no? porque 40 millones de dólares anuales es el conjunto del presupuesto que tiene OCE para todo el país entonces lo que dice Marcos ¿verdad? lo va este proyecto malo lo va a pagar el ciudadano de Artigas ¿no? este y no va a recibir este ningún beneficio de esta inversión de OCE pero lo va a pagar a través de los servicios lo va a pagar a través de mayor tarifa porque de algún lado sale la plata esos 40 millones de dólares de algún lado salen y lo vamos a pagar todos los uruguayos estos malos proyectos que se están presentando ahora y que a quién benefician a este consorcio de empresas y es obvio que este consorcio de empresas ya lo sabe porque son las mismas que hicieron los estudios de factibilidad en el 90 y que le dijeron no, no, no descarten eso porque este proyecto es malo vamos a ir a un corte y volvemos en el último bloque de esta ronda de análisis a veces estamos muy en la chiquita y si no, mira si, ponele choclo picles, te gustan dale, ponele todo totales gratis estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita solo parece toma, pateá a la campeón porque los uruguayos somos grandes de corazón no estés en la chiquita pensá en macro cuanto más compras menos pagás macromercado es negocio firma digital Habitab es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial garantizando que todos son quienes dicen ser solicitalas sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés en Habitab hoy más que nunca te hacemos la vida más fácil la reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras aumentar la edad bajar las jubilaciones y privatizar el verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP esta reforma no es técnica es ideológica trabajadores y trabajadoras del estado en defensa de tus derechos y del trabajo decimos no a esta reforma volvemos con legítima defensa segunda dosis gracias a todos y todas los que nos acompañan bueno flaco me querías hablarme del diseño de esta política de este proyecto y yo quiero escucharte a ver que es lo que has reflexionado sobre esto es lo que has estudiado sobre esto porque vos hace años que venís estudiando estos temas primero lo que decía Lilian sobre la poca importancia que se le ha dado al debate parlamentario a la posibilidad de discutir con los ministros de hacer propuestas y de que el parlamento sea un crisol donde se juntan distintas opiniones y al final ahí se negó que eso sería la cultura política que nosotros teníamos en el Uruguay quizá la mejor demostración de lo que este gobierno piensa de eso es la luc metió adentro una bolsa 500 artículos y le llamó ley eso es una agresión a la cultura política uruguaya más allá de lo que decía cada uno de esos artículos yo creo que este gobierno apoyado en la mayoría parlamentaria deja de lado toda la importancia institucional que tienen los ámbitos de intercambio y de negociación mandan ellos tiene una visión de patrón de estancia atropella a los alambrados y quizá una contradicción que tiene el gobierno es la siguiente nosotros tuvimos un problema gravísimo enseguida que asumió el gobierno que fue la pandemia el COVID-19 después de muchos dime si direte se formó un grupo de alto nivel especializado de gente que sabe porque en realidad para enfrentar la pandemia hay que llamar a gente que sabe los discursos en el parlamento y de los políticos y de los ministros son muy lindos pero hay que llamar a gente que sabe y fue el famoso gache y eso tuvo en la sociedad uruguaya en la visión de la sociedad uruguaya una valoración muy positiva que el gobierno tuvo la virtud de convocar a gente buena epidemiólogos virólogos gente que estaba trabajando que estaba investigando y hizo propuestas que en gran medida el gobierno lleva adelante ¿por qué no hace un gache para el agua potable? no me hagas un gache todas las cosas porque nos quedamos no, pero tenemos un problema estratégico de largo plazo tenemos un problema gravísimo que sabemos en qué año no va a alcanzar el río Santa Lucía se vienen discutiendo muchas alternativas yo no digo que haga un gache pero por lo menos que llame a gente que no sea del partido político de gobierno ni del partido político de la oposición que sea gente que sabe pero el gobierno sospecha o tiene una actitud digamos como de media a la defensiva de lo que provenga de la academia porque además es lógico dentro de ciertos discursos que ellos hacen pero vos ves a senadores hablando de la universidad de la república como de la URSS de LAR o sea lo acusan como pero sabes por qué tiene desconfianza de eso porque en realidad hay muchos del gobierno que están pensando que la OCE un día se debería llamar Water Service of Uruguay ellos quisieran que un día vengan grandes empresas potabilizadoras que van a traer la modernidad para tener muchos títulos en inglés entonces vamos a ser un gran país el día y entonces por eso es que achican el Estado no es porque sean malos con el Estado ellos piensan que hay una solución mejor solución que en ningún lugar del mundo anduvo porque el adalí de esto fue Margaret Thatcher así le fue el adalí de esto en América Latina fue Piñera así le fue todos los que desconfiaron del Estado y apostaron al beneficio y al lucro de los empresarios como iniciativa para avanzar al final se encontraron con esa contradicción de que el capital lo que busca es ampliar el capital y la sociedad lo que precisa son soluciones para sus problemas son cosas contradictorias que hay que en algún punto hay que negociarlas pero por lo menos para temas importantes el gobierno debería poner un poquito más de cuidado no solo en los que viene para ganar más plata Flaco pero ese no era un debate de alguna manera saldado en el Uruguay ya desde el gobierno de Valle que se sabe que algunos servicios tienen que estar en la órbita del Estado porque el mercado no lo va a resolver este no aquí en el Estado sin fin pero los suministros el agua la luz en fin la educación muchas cosas que el Estado tiene que proporcionar de calidad porque el mercado no va a resolverlo eso como que en un momento estaba claro pero acompaté lo que dijo Sanguinetti sobre cómo desplumar a una gallina hay algunos en el Estado en este Estado que piensan que los servicios públicos y los entes del Estado tienen que ser sustituidos por empresas privadas lo piensan honestamente en la primera LUC ellos plantearon privatizar pero perdieron ya perdieron la ley de empresas públicas pero cada referéndum que trató sobre eso marcharon van a insistir es su visión y en realidad los que pensamos distintos lo vamos a tener que derrotar para plantear claramente que la política tiene que ser una política pública que tiene que ser inclusiva que tiene que respetar a todos los ciudadanos y que hay que darle importancia a los elementos técnicos y no solo a las cosas políticas y hay que poner en la cabeza de los entes a personas con capacidad ¿no? yo no quiero poner ejemplos ni decir nombres pero nosotros tenemos algunos integrantes de directorios de entes públicos que son una vergüenza no deberían estar y no tienen ni idea y la parte autocrítica porque también el Frente Amplio gobernó durante 15 años yo veía a la no sé qué es es una mujer subdirectora vicepresidenta gerenta no sé de OCE diciéndole es cierto que faltan funcionarios pero tuve que llegamos y no había carrera funcionarial y tuvimos que armar toda la carrera y regularizar y se nos fue todo el tiempo en eso porque esto era un desastre algo de lo que dice ella ¿cierto? ustedes dicen quiero saber o sea ella encontró un caos decía ella se han hecho inversiones sí si bien el ingreso personal antes teníamos el 3x2 ahora se agudizó mucho más y se ha recortado mucho más o sea veníamos con con ingresos de personal por concurso veníamos bien o sea veníamos de antes también o sea pero se agudizó o sea estamos hablando que el 2018 a la fecha no hay inversiones no se estrictamente en los lugares estratégicos y se desresumamos el ingreso de personal o sea es caótico o sea hoy por hoy estamos en el nivel más bajo de funcionarios públicos a mí me importa este tema mucho creo que la gente también sobre todo la gente izquierda porque también hay una parte de lo que hacen del trabajo digamos destructivo neoliberal que se sustenta en en fallas que también tuvo la izquierda en todas las áreas se habrán hecho muchas cosas pero también cosas que no se lograron hacer o que fallaron y a mí me interesa ese análisis autocrítico porque si no hubo una discusión durante los gobiernos del frente sobre las inversiones del Estado hubo una discusión importante una discusión importante en el consejo de ministros los servicios públicos a mí no me gusta decir empresas públicas porque en ningún lugar de la constitución dice empresas públicas entes me la leí toda desde el principio hasta el final la empresa no figura en ningún lado pero eso es otra discusión eso es un fanático y lo dices leemos la constitución vos que sos que estudiaste derecho son entes en realidad el ente que hizo más inversiones fue la UTE y a la vista están los resultados le siguió Antel le siguió ANCAP que fue tan criticada y después la OCE que hizo pocas inversiones es muy difícil en un periodo de pocos años encontrar una solución para todos los problemas eso lo tenemos que reconocer todos a cuál le pones más y a cuál le pones menos eso es una discusión política en realidad hubieron inversiones importantes se cambió toda la matriz energética empezaron a haber cosas nuevas ahora exportamos energía en realidad en las comunicaciones hicimos la fibra óptica todas las cosas ANCAP también tuvo un desarrollo muy bueno en varios sentidos buscamos petróleo se creó el bioetanol el biodiesel hoy en día las NASTA tienen 10% más o menos de bioetanol nadie lo dice eso aumentó la cantidad de bioetanol en las NASTA que es producto del trabajo de los agricultores de la caña de azúcar y los productores de trigo y de cebada en OCE capaz fue el servicio en el que se hicieron menos igual se hicieron inversiones se mejoró el funcionamiento se pensó estratégicamente se pensó que había que aumentar el volumen de agua disponible y se vieron las distintas alternativas hubo una actitud de gobierno está bien los que trabajan en un ente siempre piensan que su ente es muy importante y lo defienden y los trabajadores de OCE defienden la importancia de OCE y a mí me parece muy bien por suerte pero el que mira toda la cancha a veces tiene que tomar decisiones yo no estoy justificando lo que se decidió estoy explicando y en realidad se hicieron inversiones importantes el Estado invirtió mucho en los periodos de gobierno del Frente Amplio y cambió muchas cosas importantes me parece que OCE es un ente que ha quedado para atrás y habrá que recuperarlo porque si no nos vamos a quedar sin un servicio esencial para la población sobre todo que la población se mueve en el territorio porque la ciudad de la costa está recibiendo gente permanentemente que un poco es el desborde de Montevideo y eso eso encarece hay que hacer las líneas secundarias y los ramales todo eso cuesta plata y cuesta trabajo a mí me parece que por lo menos lo que es exigible en este momento es que se tenga fundamento técnico para las cosas que se hacen y no que sencillamente se le diga yes a una empresa que viene con un proyecto porque quiere ganar plata en el caso del proyecto Neptuno hubo informes técnicos dentro de OCE que dijeron que ese proyecto no correspondía no era bueno o sea hubo que desconocer informes hasta de los propios ingenieros de OCE sin considerar la constitucionalidad sin considerar algunos aspectos que ahora están incluyendo si fuera un proyecto de OCE igual la gerencia de OCE dijo que no era un proyecto conveniente para otros la gerencia de agua potable dijo que era un mal proyecto que iba a llevar agua no potable y llevándolo pensándolo que si este proyecto sale de OCE de las arcas de OCE este proyecto no se aprueba porque tiene la probabilidad de no potabilizar agua los 365 días del año por la salida y esto dicho por nuestros compañeros que trabajan en la gerencia agua potable si este proyecto lo hace OCE cuando llega dice no este proyecto no es viable porque ahí está la posibilidad de ya se había descartado muchas veces hecho por OCE mismo se había descartado y la ley no establece que si vos si vos estás en el directorio explícame cómo es esto vos estás en el directorio de un ente querés llevar adelante un proyecto tenés me imagino que preceptivamente pedir informes técnicos y si los informes técnicos te dicen que ese proyecto no es viable vos igual lo podés votar en el directorio pero lo podés hacer eso pero además nos dijeron en el parlamento esto es aprobado por las gerencias de OCE y en realidad solamente por el gerente general porque no es cierto que las gerencias de OCE aprueben este proyecto ya fue totalmente desaprobado pero no hay ningún contralor técnico si el proyecto te dicen bueno también estuvo el tribunal de cuenta que puso una observación y no creo que no lo votó no me acuerdo está también el asesoramiento que se le pidió a Mecorot que fue totalmente en rechazo del proyecto Neptuno que dijo que este proyecto iba a llevar agua no potable y decía sacar las reservas de agua dulce el pólder y hacer reservas de agua potable que para el gobierno cuando se tomó este proyecto y que todos decíamos que era malo lo que hace el gobierno es contratar a Mecorot una empresa israel conocida es la empresa pública por desalizar agua y ellos dijeron ese proyecto es malo es malo no va a potabilizar agua ¿no? y se gastó un montón de plata no quiero decir la cepa y no le hicieron caso porque era en contrario a los intereses del gobierno o sea todo a mí eso me sorprende porque dice ¿por qué así como se hizo un gach en el momento de la pandemia no se prevé organismos técnicos o en fin consultorías más allá de los partidos políticos mirá cómo OCE valora el asesoramiento técnico que hay tres departamentos hoy del país que no tienen el técnico responsable de OCE que en junio del 2022 quedaron sin técnicos ¿no? y no se están cubriendo así que y el medio eso es muy importante este tema ¿sabes? de una restricción de agua imagínate que el Ministerio de Salud Pública o el ACE viene no sé la Comisión Nacional de Vacunas y le dice compre tal vacuna para esto y al ministro se le ocurre no voy a comprar ibuprofeno y se aprueba eso porque lo firma el ministro o algo le dice no mire usted está bien es la autoridad política pero en esto hay alguien que le está diciendo que tiene que pedir el informe o el medio de una pandemia dejar sin directores los hospitales es exactamente lo mismo no tiene personal técnico lugares ¿no? creo que uno es San José otro es La Valleja donde hoy se está diciendo que hay peligro de quedarse sin agua y que algunas ciudades ya se le está llevando agua directamente porque no están teniendo agua ¿no? entonces no se confía en lo técnico ¿no? y además déjame poner un ejemplo de incompetencia técnica de un director de lente el otro día escuché una declaración de un director de lente de OCE que dijo que ahora se está bombeando agua de abajo de la de Santa Lucía para arriba de tal modo que pase de nuevo por la planta purificadora y eso aumenta la capacidad de potabilizar agua entonces dice este director los directores son pocos yo no quiero decir nombre y apellido dice pero si ahora se puede traer agua del río de la Plata para potabilizar de nuevo eso es la mejor prueba de que el proyecto Neptuno es bueno eso es una incompetencia técnica increíble porque no sabe que hace años en la planta de aguas corrientes se pusieron unos motores aguas abajo cuando el río Santa Lucía pasaba agua que no se potabilizaba los motores traían agua del Santa Lucía para arriba para pasar por la potabilizadora pero eso era toda agua del Santa Lucía a mí que un director razón y así sin conocer dónde están puestas las bombas cómo se hizo cómo se creó me acuerdo muy bien porque esas bombas estaban viejas y tuvimos que renovar los motores ahora diga que en realidad lo que se va a traer es agua del río de la Plata y eso es lo mismo que la planta de Brasil eso es un director que no tiene idea de lo que está dirigiendo y eso es muy triste para el Estado de Uruguay dijo que estaba entrando agua salada que estaba entrando en este momento agua salada y en realidad del punto donde él dice en Santiago Vázquez que se junta Santa Lucía con el río San José hasta aguas corrientes 50 kilómetros cómo el río va a entrar y va a entrar agua salada 50 kilómetros porque hay gente que tiene una autoestima bárbaro porque le dicen le ofrecen el cargo y le dicen ¿quieres ser director de OCE? ¿cuánto hay? y bueno y vamos arriba y después y la primera vez que se enfrenta y dice yo y yo y vos que contador pero me imagino que más o menos o peor todavía o peor ¿eh? paisajista y te dicen bueno porque antes cuando se bombeaba de abajo para arriba que eso se hizo muchas veces a veces el viento del río de la plata traía más salinidad y entonces cortaban las bombas para que no entre agua salada y después cuando aumentaba el agua dulce entonces las habilitaban de vuelta o sea ya había un mecanismo para que no entre agua salada a repotabilizarse el agua eso funcionaba ahora yo no puedo creer que haya un director de OCE que diga que traer agua de abajo para arriba es traer agua salada igual que Neptuno esto no es un asunto personal el desconocimiento que tienen de la OCE es preocupante porque es un claro pero nosotros hemos planteado también la situación del interior insisto el interior porque es donde está realmente la emergencia de mostrar tenemos que mostrar a nosotros fotos de cómo están el caso más claro es la planta potabilizada de Tacuarembó nosotros fuimos a hacer una recorrida por ahí y dijimos ¿cómo potabilizan acá? y no saben o sea por la capacidad que tienen los compañeros de año y se lo va haciendo a la uruguaya la tamo con alambre y eso estaría bueno ver las fotos para ver cómo están trabajando los compañeros y ahí es donde está la emergencia hoy por hoy es ahí si bien es en todo el país pero hoy por hoy el interior del país está jodido esto que decía Lilian lo llevó a un a un mapa más grande pero tenemos usinas que tenemos un funcionario solo o sea plantas potabilizadoras que dependen de un funcionario solo de una localidad claro pero si ese compañero se enferma ¿qué pasa? no tiene derecho pero es grave la situación que están viviendo los compañeros del interior y la verdad que nosotros nos sacamos el sombrero porque creo ninguno de nosotros de los que estamos acá trabaja 16 días de corrido 18 horas en las condiciones que trabajan gratis los compañeros trabajan gratis hoy por hoy la OCE piensa mandar a hacer cortes por todo el tema de la sequía pagándole a funcionarios un extra o sea por un problema no, tercerizando no, no funcionarios de OCE se le va a pagar a los funcionarios de OCE un extra para que salgan a fiscalizar pero cuando tenemos compañeros que están haciendo las tareas tenemos compañeros hace 2 o 3 años que están haciendo las tareas gratis están trabajando gratis si ese compañero en todo su derecho dice no, no trabajo más hago mi tarea ¿qué pasa en esa planta motorizadora? ¿qué es el papel que está revolviendo? porque me quedó ahí algo en el tintero con respecto a las inversiones del Frente Amplio en el 2004 20 millones de dólares anuales se estaba invirtiendo en OCE en la empresa en las inversiones de agua potable saneamiento otros ¿en qué año? en el año 2004 ¿caya gobernador del Partido Colorado? sí, sí por eso digo la directora de OCE Montaner es del Partido Colorado y ella dice que recibieron la empresa en muy malas condiciones en el año acuérdense que este OCE cuando recibe el gobierno tiene que hacerse cargo de todo lo que había sido el proyecto desastroso de privatización el mal donado ¿no? entonces es una herencia bastante importante que llevó mucha plata a la empresa al Estado pero fíjense en las inversiones de OCE en el 2011 129 millones de dólares invirtió solamente OCE ¿no? y de ahí este 116 121 100 80 ¿qué pasa en el 2020? 77 ¿qué pasa en el 2021? 62 millones ahí hay una caída grande ¿verdad? entonces no es que recibieron la empresa mal reciben una empresa que estaba teniendo alrededor de 100 millones de dólares anuales en el año 2011 mucho más este pero termina en el año 2018 con 90 millones 91 millones 2019 90 millones de dólares anuales ¿ah? no lo digo yo y no es un relato son los números ¿verdad? son los números este me dijeron que queda feo mostrar gráficas porque no se ven bien se ven re bien sí bueno acá ven como 2004 como sube ¿verdad? y lo que es este que está bajando esto son datos ¿no? son números en caída es este periodo de ahora o sea ¿le atribuimos algo a la pandemia o es una decisión nomás de baja de recursos? bueno es lo que ustedes estaban diciendo recién tanto tú como el marco el decreto 90-20-20 sí me acuerdo presupuesto nacional el ahorro el ahorro insisto en que el decreto vos lo sabes muy bien pero el decreto 90-20-20 yo siempre lo recuerdo es anterior a los primeros casos de COVID tú lo dijiste ese del 11 de marzo 11 de marzo me acuerdo bien y el 13 se decrita la pandemia y allí todo el Frente Amplio en el Parlamento dijo bueno este decreto no se irá a mantener porque en medio de una pandemia un ajuste y un achique del Estado tanto en inversiones como en funcionamiento como en personas ¿verdad? digo las vacantes tres por uno y sin embargo en plena pandemia se da un ajuste estructural muy importante y una suba de tarifas ¿no? y una suba de tarifas entonces vamos a decirle a la directora a la vicepresidenta de OCE que en realidad tiene que informarse ¿verdad? que no reciben un ente fundido que no reciben un ente que no había hecho inversiones porque hizo inversiones en saneamiento amplió la planta de aguas corrientes o sea hizo una cantidad de acciones y de inversiones que llevó todo ese dinero ¿no? y además planificó Cazupá cuando el doctor Tabari Vázquez presidente de la república hace el traspaso del gobierno tú lo dijiste le dice al presidente la calle POU entrante esta obra está pronta tiene financiamiento ya está ajustado todo lo único que falta es que ustedes la pongan en funcionamiento y la dejaron de lado la obra de Cazupá queda de lado si la obra de Cazupá se hubiera hecho hoy no tendríamos restricciones porque abastecería el 100% del agua a la zona metropolitana ¿no? entonces bueno es muy lindo hablar en la televisión es muy lindo decir cosas que bueno pero hay que jugar con la realidad y con la verdad y con números no se puede decir todo lo del Frente Amplio estuvo mal y es lo que oímos siempre ¿verdad? en el parlamento yo lo he dicho muchas veces bueno el Frente Amplio ha sido un desastre ya sabemos que ustedes consideran que el Frente Amplio es un desastre ahora van tres años de gobierno ¿qué han hecho? igual que te digo que es un desastre puede ser un galardón siempre depende de quien te lo diga bueno nos quedamos sin tiempo muchas gracias por favor Jaquito muchas gracias Lilian muchas gracias Marcos por habernos acompañado en este programa igual vamos a seguir hablando de este tema yo me imagino que cuando que en los próximos meses más allá de que la sequía pase el tema va a tener que cobrar también cierto cierto cuerpo de debate social porque si ese proyecto empieza a avanzar me imagino entre los trabajadores hay que discutirlo después condiciona muchos años 30 o 40 años de gasto aunque llueva no llueve pasto llueve agua el sector agropecuario va a seguir en crisis entonces me parece te provoco un poco para que con los distintos actores que hay en el sector agropecuario aunque llueva analicemos las sequías en el Uruguay las políticas públicas que es lo que hace falta me parece bárbaro me parece bárbaro porque además estamos acostumbrados por lo menos en Montevideo a que cuando aparecen estas situaciones climáticas se reflejan en el supermercado entonces vos vas a comprar un día tomate y cuesta 250 pesos el kilo y todo el mundo le explica si bueno lo que pasa es que vino la sequía vino esto y cambia mucho los precios de los alimentos eso a los feriantes que lo dicen y eso a la gente le impacta como de inmediato o sea no es solo el problema del empresario es un problema que se traslada rápidamente a precios a situaciones de la gente si es un tema así como para ir analizando con actores también sociales técnicos y productores y sin prejuicio yo no tengo ninguno por mi pueden venir hasta los ruralistas más encumbrados lo que yo insisto es que hay algunos que lloran siempre no hay con que darle llueva o haya seca siempre están mangueando plata y después eso al final es medio irritante acá en la sociedad algunos no lloran pero le van a pedir al presidente y logran que le cambie el empaquetado de los cigarrillos con una piernita que no pregunto a llorar públicamente lo consiguen por otras vías no no y ni te digo si tenías el whatsapp de Astesiano ese se encargaba de todo ese hacía todo estaba verá era el funcionario más eficiente de este gobierno en Astesiano estaban todos los todo terreno tremendo ¿no? uno de esos funcionarios trabajador tremendo tremendo se llegaba un whatsapp y movía movía cielo tierra el estado era una cosa extraordinaria el artesiano en ese sentido tenía inteligencia para delinquir bueno gracias gracias y gracias a mí por habernos acompañado vamos a un corte de ese día volvemos con un café vamos a tomar un café con Víctor Hugo Popi abelando acá en Legítima Defensa segunda dosis vos agradecés contar con el mejor equipo médico nosotros te agradecemos por elegirnos brindándote cada vez más atención humana innovación y beneficios afiliate por el 1444 o en casmo.com.uv casmo estamos para cuidarte a veces estamos muy en la chiquita y si no miras si ponele choclo picles te gustan dale ponele todo total es gratis estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de vivite epa que boquita pero aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita solo parece tomá pateá a la campeón porque los uruguayos somos grandes de corazón no estés en la chiquita pensá en macro cuanto más compras menos pagás macromercado es negocio firma digital Habitab es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial garantizando que todos son quienes dicen ser solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés en Habitab hoy más que nunca te hacemos la vida más fácil la reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras aumentar la edad bajar las jubilaciones y privatizar el verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP esta reforma no es técnica es ideológica trabajadores y trabajadoras del estado en defensa de tus derechos y del trabajo decimos no a esta reforma volvemos con legítima defensa segunda dosis gracias a todos los que nos acompañan y gracias a todos los que ponen like que para mí es muy importante para el algoritmo de YouTube también bienvenido Víctor Hugo Popi Abelando Buenas noches Leandro te voy a hacer una pregunta antes ¿cuándo sale Macondo como se llama el canal de iglesias? ah pero la gente no sabe todavía eso vamos a informarlo no en España se está por fundar un canal que se llama Canal Red que lo promueve justamente la gente de la base el programa que conduce Pablo Iglesias con Ina Finogénova y otros compañeros y compañeras y este canal que va es un canal por streaming que va a salir ahora creo que en el mes de marzo comienza va a incluir una serie de programas también de América Latina de diferentes países y entre los programas que va a incluir es Tamacondo ¿sí? es un acuerdo una solo conversé con con Pablo Iglesias y con Ina Finogénova nos pusimos de acuerdo y ni bien salga del canal va a empezar a salir además de Encaras y Cicletas TV a salir en Canal Red supongo que será eso a partir de marzo ya el otro día la base se despidió de público que era donde salía y va a empezar a salir ya por supongo que en el Canal Red todavía pero cuando empieza a salir Macondo creo que dentro de un mes más o menos pero sigue saliendo Encaras y Cicletas TV la base sigue en Youtube si, si streaming va a ser un canal de televisión pero no en publico.es no se despidió de público porque van a estar en un proyecto nuevo que incluye incluye la base incluye programas de América Latina varios y otros programas también de España europeos e incluye Macondo Macondo va a tener también ahí una pantalla que le va a permitir un alcance en otros lugares del mundo lugares donde todavía no hemos llegado pero todavía no había informado porque quería informar a la gente cuando tuviéramos una fecha más o menos clara de todas maneras ya sepan que eso va a suceder en breve bueno popi que semana popi una semana complicada una semana intensa sobre todo por lo que se transmitió se tramitó en la fiscalía a cargo de la doctora Fossati que es la que tiene en cargo la causa astesiano el caso astesiano de todas sus derivaciones lo primero que debemos comentar es el acuerdo abreviado que alcanzó la fiscal con astesiano por el cual imputa a astesiano una serie de delitos cuatro delitos entre ellos la asociación para delinquir la conjunción del interés pero a mí más que el detalle de lo de lo que está imputado condenado ¿no? sí lo imputado lo condena cuando el juez ratifica cuatro años y medio sí es que todo parece ser un cierre es un cierre es un cierre pero digo pero en el punto de vista político un cierre más allá que la fiscal deja abierto ¿no? y aparece ahora la investigación por lavado de activos eso es otra fiscalía es otra fiscalía pero como que la intención de del gobierno y que actuó la justicia como dijo el presidente la justicia habló cerró cerró el caso cerró el caso y además por lo que he entendido yo no soy no soy abogado ni nada por el estilo pero por lo que he entendido la fiscal hay un concepto técnico es la teoría del caso desarrolla una teoría del caso que es como un relato una hipótesis y después con la evidencia se dedica a probar esa hipótesis selecciona la evidencia para probarla y todo el resto lo ignora entonces su teoría era básicamente esto lo explica bien Marcelo Pereira una editorial que hace en la diaria pero también otros analistas incluso abogados escuché a Aller el profesor grado 5 de la facultad de Derecho también explicándolo ellos tienen una hipótesis su hipótesis es Aztesiano utilizó ese lugar donde se encontraba dentro del organigrama del Estado ese lugar privilegiado para cometer una serie de delitos y esa es su hipótesis es es muy distinta a otra hipótesis que uno podría tener siempre más es la del personaje como dicen algunos dirigentes blancos ¿no? es la del personaje claro que no es la misma hipótesis que tengo yo que Aztesiano es una pieza dentro de una maquinaria que tiene la oposición que tiene cualquiera que haya leído la evidencia que Fossati no tiene esa hipótesis porque también descarta cosas y de hecho hay todavía muchísimos chats y contenidos de esos celulares que ni siquiera se han analizado después que cierra esto con ese acuerdo aparece se trasciende en la diaria un acuerdo una conversación de Aztesiano pidiendo una coima para una obra en Maldonado en Maldonado y eso no lo incluye no está pero no lo incluye no está todo incluido pero no está incluido no está tomado en cuenta entonces no está como un capítulo porque ya eso es tráfico tráfico de influencia eso no es este negocio entre el público ¿cómo se dice? conjunción del interés público con el privado público y privado seguro básicamente actúa por un interés privado es un delito de corrupción ahora como dice Haller me parece muy importante lo que dice Haller porque es el profesor de grado 5 además de esto de derecho penal cuando él dice y a mí me parece inconveniente una causa de este tipo llega a un acuerdo abreviado porque te pueden dejar aparecer aparecer delitos mucho más importantes que está todo cerrado aunque te digan que se va a investigar a los otros pero eso ya está pero es la forma de terminar un poco con el caso para mí es la forma de darle una salvación ¿cómo sabes esa palabra? un salvoconducto esa es la forma de salvar a todo el resto yo señalé en Twitter porque me pareció realmente asombroso al otro día que se produce este archivo este archivo no no es un archivo este acuerdo abreviado declara al otro día a las 24 48 horas declara Gustavo Leal que es citado a declarar como testigo porque Azteciano denuncia que fue a ver a su padre y ofrecerle dinero el padre desmiente eso también el hermano Azteciano desmiente eso pero la fiscal lo cita declara como testigo 7 minutos declara Leal y entonces la fiscal lo intima a nombrar a un abogado en 3 días y pasa a ser el caliente indagado porque tiene como la hipótesis la apariencia delictiva de que quiso entorpecer la investigación si yo creo que te decía dos cosas si creo que es un disparate la certificarlo muy indagado después de escuchar 7 minutos también creo que fue un error ir a visitar porque me vas a decir miras el árbol y no el bosque no 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 es que yo no no creo entonces yo te digo ¿quién plantó el árbol para que no se vea el bosque? Leal ¿sabes qué pasa? creo que la mayoría en el frente y probablemente la mayoría de la gente piensa eso ahora el padre de Astesiano llamó a Leal se puso en contacto con Leal ya está bien yo te voy a decir lo que yo hice ¿a dónde fue una cama? sí no lo sé pero cuando si el padre de Astesiano me llama a mí que soy periodista y me dice mirá y dije quiero hablar contigo porque me parece que mi hijo se está comiendo un garrón y nadie está asumiendo responsabilidad sobre las cosas que le hacía yo me voy hasta el Chuy está bien pero vos sos un periodista que se pone parte de tus trabajos sí ¿y? ¿Leal? no Leal es un asesor de seguridad ¿y? un dirigente político ¿y? que pone un árbol delante del bosque y que permite que el gobierno tome aire en algunas cosas porque hay un uso político de esto pero aparte de una vitalidad que es escandalosa porque porque él lo llama él va no está indagado él no está indagado el padre es una reunión entre dos personas que no tienen ninguna imputación en la justicia y nunca una reunión puede ser ilegal pero está bien pero yo lo que te digo eso es lo que dice Pereira es que es así Popi pero está bien pero yo lo que te digo una cosa es el mundo ideal el mundo de la familia Ingalls ¿no? y otra cosa es donde vos sabes que la justicia está operando en el contexto de una justicia donde tengo la sensación de que están operando o sea que ya se está desviando de su función que es hacer justicia entonces hay cosas que son legales pero que pueden ser utilizados para mediante la confusión transmutar la causa y transformarla en una causa contra la izquierda ah yo creo que sí lo que pasa es que no sé si cuando Gustavo Leal recibe esta llamada o cuando le piden o no sé incluso si a mí me hicieran la llamada si me llama el hermano Aztesiano me pasó una vez me pasó una vez hace varios años acordate Fernando Cristino se comunicó conmigo lo traje al programa vino al programa ¿cuál problema hay? fíjate si yo hubiese sabido que podían utilizar eso en un juzgado para hacerme indagar porque me estaba entorpeciendo en la causa que también tenía Cristino yo lo que te digo es si vos tenés justicia operando tenés que medir bien cada paso que vas a dar y pensar en el paso siguiente como en el ajedrez pensar en la juzgada siguiente está bien entonces lo que lo podemos acusar a Leal tal vez lo que lo podemos acusar a Leal o lo que le podemos señalar a Leal me parece a mí esto es una opinión ya sé que es minoritaria porque he leído incluso la declaración de gente del frente es que Leal consideró que se estaba moviendo en un contexto democrático total y yo creo honestamente que esa actuación que hace la fiscal ¿qué delito le imputa a la fiscal? porque para indagar a alguien tenés que imputar un delito concreto no existe el delito de entorpecimiento de la justicia en Uruguay eso no sé pero está claro que no existe en siete minutos salvo que Leal haya dicho mire fiscal yo lo que quiero es entorpecer la investigación le muestra una elevación Leal no sé hay trascendidos yo no tengo nada no yo no lo leí no lo vi creo que está trascendiendo sé que a mucha gente del frente vos lo decías no le cayó bien sí las dos cosas no le cayó bien lo que hizo primero no le cayó bien que se reuniera con los padres de Azteciano y segundo esto fue una barbaridad pero te voy a decir no le cayó bien a la gente del frente yo lo entiendo pero ¿qué hubiese hecho cualquier legislador del frente amplio cualquier legislador del frente amplio si le llega a su despacho una solicitud del padre de Azteciano para reunir ah lo conversás conversás y lo conversás y lo ves y lo ves porque en esta situación vos no sabes si se están tendiendo una cama o es una porque yo digo ¿por qué le informan al hijo y el hijo hace la denuncia? bueno no lo sé tal vez puede ser que le hayan hecho esa especie me parece que me sorprende toda la es muy sofisticado el pensamiento del asunto es que yo nunca pensé que la fiscal iba a terminar indagándolo ¿vos pensabas eso? no yo pensé que la fiscal lo quiso como citarlo declarar no te me metas porque no pero pasarlo indagando si son capaces son capaces de investigar a botijas del liceo 41 y la fiscal decir que no ve nada parece decir que no ve nada y ahora ve en esto ve bueno es lo que puse en twitter es lo que puse en twitter para la gente que no tiene twitter porque me asombró el primer político en calidad de indagado por la causa astesiano y la mafia esa de la torre ejecutiva el primer político en calidad de indagado después de no sé casi medio año más de medio año de esta causa es un dirigente de la oposición vos te das cuenta que estando involucrado habiendo chat con 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 Nicolás Martínez con Ferré con Delgado pruebas de todo tipo hay capturas que hizo astesiano de chat con la calle Pou para mandarle a Berriel para averiguar las cosas de la esposa y el primer indagado es leal pero escuchen una cosa yo lo que te digo Leandro es que si vos sabés que es capaz de no darle bolilla a los grises de 41 a los de Abdala a los chat con Nicolás Martínez si a lo que se supo después también de que los chat que decían ok ok de Luis cuando estaba averiguando sobre la ex pareja no estás tratando con sabés que Popi entiendo lo que vos decís me suena igual a esas personas que dicen si vos sabés como es la sociedad no salgas de pollerito no yo lo veo así yo sé que en la sociedad una chiquilina saliendo vestida como quiere y puede correr un riesgo yo no voy a acusar a la chiquilina porque no es responsabilidad de ella son cosas diferentes bueno así son diferentes pero tienen un parecido porque acá estamos viendo una operación de encubrimiento del gobierno de ajuste de cuentas con los más débiles y de tratar de desenfocar el eje de la discusión metiendo a la oposición en el problema ¿no? que es lo que hizo ahora el problema si yo lo que no puedo es facilitar algunas cosas no es lo mismo que la chiquilina salga en minifalda no es lo mismo no es lo mismo no no pero lo que quiero ¿por qué lo comparo? porque la comparación parezca grotesca porque estamos cargando las tintas ¿sí? sobre la inobservancia de leal de las condiciones reales creyendo que se movía en condiciones ideales donde no hay riesgo en reunirse entre dos personas yo creo que cargar las tintas es en esa mujer con ese gesto de estar rock ¿cómo se dice? rockstar rockstar ¿no? y en todo lo que rodea porque en realidad esto ¿te acordás cuando empezó a crecer a crecer a crecer a crecer ¿te acordás que hace unos días la fiscal Fossati por un audio de Astiziano que por otra parte no era citó a Jorge Díaz sí por el caso Feldman que ocurrió en 2011 ¿cuál propósito podía tener la fiscal con esa citación? porque es absurda la situación sin embargo ahora que está hasta la captura donde le dice y el audio del custodio de Loli Ponce de León diciéndole me pidió que la pasara a buscar 445 que no le informe a nadie por favor si le vas a decir a la calle decíselo mañana pero no se lo diga soy porque ella pidió que me va a echar yo te digo todo a vos le dice Ale pero por favor y así todo con las capturas de la calle pidiendo sabiendo que Berriere se metió en ese programa israelí no sé cuánto para que se usa con Astesiano para obtener esa información siendo el presidente de la república ella dice insiste en que Loli no se sintió vulnerada como si sentirse vulnerada fuera indicador de pero Loli dijo que quería que se supiera donde iba lo dijo al custodio bueno pero al custodio le dijo que no que no se supiera que no lo dijeran a nadie después es obvio Loli que va a ir Lorena Ponce de León al juzgado a señalar a la calle pero con el que tiene hijo que probablemente tenga relación afectiva más allá de que se hayan separado ya es obvio que el acto de la calle es un acto de un tóxico como dicen ¿no? pero Loli no lo va a mandar pero la fiscal lo vio se utilizó un software específico de Interpol para detectar las migraciones y ella no ve nada delictivo ahí Popi la chiquilina del 41 no ve nada delictivo lo de Abdala y indaga a Gustavo yo no puedo creer el cliente del 41 dice además que no se comprobó espionaje ahora ¿cómo tenían los teléfonos del policía que era además de la guardia presidencial? entonces solo es un acto preparatorio porque no se comprobó el espionaje pero usted da cuenta que ¿cómo se comprobó el espionaje? necesitaría aparecer entonces la información concreta sobre los muchachos del 41 pero por lo pronto los teléfonos los tenía que ya es información por lo pronto es de apariencia del tío por lo pronto merece una investigación sí, claro porque ¿cómo vas a comprar el espionaje? bueno, tenés que capturarle el teléfono a este, aquel no sé cuánto empezar a revisar los mensajes ver si hay cruzamiento de llamadas no sé eso es como hay de haber formado sí, claro yo no lo no, no, no estoy asombrado de todos modos te voy a decir perdón Popi porque estoy muy vehemente con este tema porque este tema me parece tan indignante que me perdón Popi por eso no, no quiero decirte algo más creo que es una operación esta que están haciendo lo escribí en Caras y Caretas destinada al fracaso construirán prensa construirán desviación del tema pero es imposible convencer a la sociedad uruguaya de que el caso Asteciano termine con un político indagado del Frente Amplio no hay con qué darle eso eso sí eso es verdad estoy en razón ahí entonces esto no se va a resolver en la justicia pero va a tener un impacto electoral muy fuerte ellos lo saben ellos lo que quieren es que el tema se agote ya porque así les da un tiempo para estar discutiendo de otra cosa porque si no y buscar un debido y porque puede seguir un año más se dan cuenta se dan cuenta que hay 2.000 millones de chats de Asteciano que todavía no han salido y cada uno es peor que el otro es que Netflix no sabe qué hacer ya con esto va a más temporadas que Grey's Anatomy tiene muchos guianistas y además tiene todo para hacer una serie de éxito total tiene pescado congelado persecución a la ex esposa no hay con qué darle es una serie que vos la mirás y es mejor que que Jaws Oscar pero nada Jaws Oscar no es nada comparado esto es una serie que tiene tiene todo tiene todo y lo maneja el fibra es que yo no me doy cuenta no se le ocurre a la mejor imaginación una cosa de este tipo entonces pueden seguir apareciendo audio pero te das cuenta Pupi incluye todo hasta seguimiento estudiante de liceo cada capítulo es el ahora a mí lo que me preocupa aparte de todo esto es que sigan adelante con algunas cosas y lo que vos tratabas en el mes de análisis y la imprevisión de algunos temas ¿no? como la sequía el cambio climático hay una cantidad de cosas que no están planteadas de forma urgente pero que van a ser urgencias de la gente ¿no? sí entonces me parece que eso también hay que empezar a meterlo en la agenda ¿viste? porque yo escuchaba Flaco Gase hablar de los planes del 2008 de emergencia con hídrica pero acá yo qué sé estarán haciendo danza para que llueva porque después este ahora y además viene la reforma jubilatoria yo no sé ni qué va a pasar con todo eso va a pasar ¿qué va a ser cabildo abierto? ¿qué va a ser este me parece a mí que en la propia coalición hay fisuras y además sí pero además debe haber un run interno en la coalición sobre estas cosas que nosotros no sabemos y no se dicen ¿no? bueno algunas cosas se dicen Gandini cada declaración que hace Gandini la hizo el otro día con Ricardo Poce en Caras y Caretas es muy interesante la entrevista también habló creo que en la diaria Gandini y dice bueno cada vez que aparece una cosa de este tema y a mí me preocupa y si se demuestra que es así y es gravísimo y yo no quiero yo no me quiero hacer cargo de las cosas que se hacen mal que se hagan cargo de los que le hicieron mal y tiene razón Gandini ¿por qué? no tiene nada que ver con eso ¿sí? es algo que creo que tiene es astesiano también de segundo apellido pero pero no tiene y lo entiendo cuando ¿oíste el juez el juez el apellido del juez que que este acordó ¿cómo es? es medio raro el apellido Astesiani algo así ah no me diría sí claro están por todos lados ahora Berriel ¿sí? Berriel que fue Popi todo te indica es todo ¿cómo fue? que lo destituyeron descabezaron a Berriel un día antes o dos días antes de que llegue a la audiencia donde la fiscal lo termina y formalizando dos horas antes unas horas no dos horas antes fue la resolución porque llegó pero pero lo habían anunciado en la conferencia de prensa ¿te acordás esa los destituyeron así por el primero de marzo pero la destitución fue inmediata después después fue inmediata porque venían esa ¿cómo se enteraron de que iba a ser formalizado? y porque lo destituyeron por el éxito ¿no? pero increíble eso pero Berriel y sobre todo su abogado Juan Fagunde ¿vos conocés a Juan Fagunde? sí Juan Fagunde es un penalista duro ¿no? y sí dicen que es un orden del presidente claro Juan Fagunde es es un penalista duro y para defender a Berriel va a a utilizar los recursos que la ley le permita y va a ir a fondo yo lo vi ya de arranque las declaraciones de Fagunde son Berriel pasaba la información de Aztesiano pero Aztesiano recibía órdenes del presidente claro ya Fagunde ahí lo liquidó y después creo que Fagunde es mismo el que hace público las capturas de pantalla de Aztesiano que son capturas de la calle Pau en ese juicio la calle Pau tiembla con ese juicio Fagunde va a tratar de demostrar la hipótesis de Fagunde lo que él va a querer demostrar en su defensa es que Berriel cumplía órdenes en última instancia del presidente que vendían al presidente claro y la verdad que es así Popi cualquiera que mira eso se da cuenta de que Berriel no se la daba a Aztesiano porque a Aztesiano le caía bien se la daba a Aztesiano porque era el jefe de seguridad del presidente es obvio que el tipo si le llamaba a Aztesiano y le decía dame esto y el tipo tomaba como bueno esto es del presidente por algo es el jefe de seguridad del presidente y no creo que tenga ninguna gana de terminar procesado en cana a los policías no les gusta ir en cana por una cosa que es obvio que cumplía órdenes del presidente y Fagunde va a intentar probar eso es lo que va a intentar hacer ¿verdad? no, este caso da para mucho más me da pena lo que sucedió con Leal tal vez fue un error político lo que estás diciendo vos quizás es cierto tendría que haberse dado cuenta que por ahí ¿no? se mandó solo ¿no? no lo consultó con el Frente Amplio si es lo que dijo Pereira ayer ¿no? pero esta cosa que aparece después la carta del Ale ¿viste lo que dice la carta del Ale? después del después del abreviado no pasaportes rusos no partidas o actas truchas no documentación en mi oficina en blanco no mafia del cuarto piso no pescado con droga no espionaje no escucha no seguimiento no drones no borrada de anotaciones con una letra que no es de él y con una ortografía que estoy seguro que no es de él pero no importa porque lo habrán hecho la última cosa ¿te acordás que cuando fueron a a la oficina de él en el cuarto piso que encontraron este documento que estaban prontos para hacer esto que él dice que no como es es más te voy a decir días antes Popi muy pocos días antes habría que ver las fechas ¿no? que era la última declaración de la oficina antes de la audiencia para hacer el acuerdo ¿qué dijo él? aunque digan aunque Delgado diga que yo no era un jefe político yo era un jefe político yo recibía de Ferrex consultas para o sea Estesiano ya estaba onda palo y palo ¿verdad? o no fue así y abreviado acuerdo se terminó no nada esto fue el peor juicio mediático yo creo que le dieron un consejo un suave consejo a Estesiano arreglá pero el arreglo es excelente para Estesiano arregló prácticamente por una pena de las líneas pero además si la onda es que todo sea pasigüe era lo mejor que podía pasar muchos dicen que no era para un proceso abreviado esto no bueno Aller dice eso pero además cuatro años te dan cuatro años ¿y cuánto es de cumplimiento efectivo? ah sí bueno no es primario ojo está bien aunque es primario legal creo no va preso sí pero cuánto y ya pidieron además el cambio de de lugar el fibra no va a estar mucho tiempo preso cuando pase un poco el escándalo eso calculó que ¿no? un par de añitos ¿cuánto le das vos? no sé no sé porque además depende cuántas cosas se vayan destapando y si ya está cerrado sí pero que se vayan destapando porque los chats están pero está cerrado toda la causa pero en términos políticos te digo y en términos de opinión pública sí pero no lo pueden rejuzgar por esta causa no no lo pueden rejuzgar no un visi ni idem pero si no se puede jugar dos veces pero yo lo que te digo es qué impacto tienen esas cosas ¿no? pero Asteciano no es un dirigente político en dos años y no sé cuánta plata hizo habrá que verlo del lado porque cuánta plata hizo con los pasaportes capaz Asteciano sale en dos años y además sale con guita como vitetes es probable ¿no? y lo cierto es que para mí van a quedar todos los otros van a quedar impunes impunes no puedo decirlo porque en realidad ni siquiera han sido imputados no pero no sé yo te digo tengo dudas que si si los la filtración de los chats siguen chastrando popi nos quedamos sin tiempo ¿sabes cuál es para mí la única solución que tiene esto? ¿sabes cuál es? ¿eh? un montón de votos popi esto solo se puede resolver electoralmente yo ya no creo que la justicia vaya a resolver lamento pero lo que pasa es que la justicia toma partido lo que pasa es que aquellos razonamientos clásicos no deben olvidarse nunca ¿no? sí pero yo no sé dónde efectivamente han sido perdóname la duda pero dónde efectivamente han sido tan así tres poderes separados no sé hay que pensarlo en términos también clásicos ¿no? la justicia como un instrumento de las clases dominantes aquellos que agradecen a la justicia burguesa bueno muchachos a la hora de la hora a la hora de la hora hay intocables hay intocables y hay que admitirlo pero hay que ser consciente de eso y no seguir jugando como no que acá todo es prístico que esto no es Argentina que no sé qué no pero además también es otro bueno todos los líos pasemos a la justicia pasemos a la justicia pero son líos políticos no no Popi los líos políticos no Popi pero las cosas que habla Azteciano son delitos son delitos son delitos son cosas distintas ¿no? cuatro años le dan a Azteciano cuatro años le dan a las pibitas que entran con 10 gramos de marihuana sí a las chiquilinas cuatro años le dan y a este y a este transfuga le dan cuatro años ja Popi es como todo ¿qué cerca está del poder financiero? ¿qué cerca está del poder político? eso va a medir tu castigo bueno Popi nos quedamos sin tiempo para ese mensaje final que habitualmente hacemos de todos modos me parece que estuvo que está interesante esta charla nos estamos viendo el próximo jueves en Macondo el próximo viernes en Legítima Defensa el próximo domingo en Legítima Defensa segunda dosis acordate que están todavía hay lugares quedan algunos lugares nada más para la excursión que vamos a hacer de Semana de Turismo al norte del país a Rivera Artigas Bella Unión vamos a ir también al Valle del Lunarejo Safari Minero Amatistas y Agatas ¿vos no fuiste en Safari Minero? no piedras semi preciosas no sé está bueno está bueno vamos a disfrutar como una excursión con Legítima Defensa del Norte del país hay un restaurante ahí también sí vamos a ir está todo medio como incluido en la excursión son como cinco días no sé cuántas tres noches tres noches y cuatro días salimos el jueves de noche o miércoles de noche para el jueves y volvemos el domingo de noche recuerden consultar el teléfono que te van a poner en pantalla a los que quieran ir a esa excursión de Legítima Defensa por el norte del país el abril el 5 6 de abril del 6 al 9 o del 5 no me acuerdo bien la fecha de abril de este año a ver si les ponen el teléfono ahí en la pantalla ya se acuerdan y consultan bueno si no les ponen el teléfono no no de todas maneras averigüen ya lo van a poder hacer bueno soy Leandro Grille esto fue Legítima Defensa Segunda 2 el teléfono el teléfono Gracias por ver el video